Nosotros no tenemos variadoras de location-based, de ubicaciones geográficas hablando de devices. Vemos la variadora de location, un constraint de location. Y, obviamente, nos encantan las aplicaciones para entretenerlas. Además, son aplicaciones y son medios de un relativamente bajo coste. Vamos a presentar un poco de estadísticas de cómo está actualmente el mercado móvil. El orden de magnitud de las cifras del mercado móvil es algo que no podemos despreciar. Entonces, como estamos en una época donde la tendencia es cada vez más alejarnos de las computadoras de escritorio, los devices empiezan a tomar forma y eso se nota en los números bastante. Según The Nielsen Company, el mercado de aplicaciones móviles para el 2015 va a tener un valor de 25 billones de dólares. Y las compras dentro de cada una de estas aplicaciones, todas las llenas de purchases que se hagan, se estima que se valorará en 11, es un mercado que va a mover 11 billones de dólares. Más o menos es cómo está dividido el mercado de aplicaciones ahorita. Es lo que más usamos dividido en lo que son smartphones y feature phones. Ahorita casi no vale la pena hablar de lo que son feature phones, porque casi no la tendencia es a tener solo smartphones. Entonces, como nos damos cuenta, lo que más vende y lo que más se consume son los juegos, precisamente, y aplicaciones de mapas y navegación, así como aplicaciones de clima. con la diferencia bastante superior con todas las otras. Los devices, supongo, prender los bundles de lo largo de los grandes. Tienen todo, tienen la ventaja de tener todo, y pueden hacer lo que ustedes quieran con sus devices. Son sofisticados, obviamente, contáctiles, son amigables, su defensa es amigable. No requerimos de ir a ninguna tienda física para comprar nuestras aplicaciones. Y, obviamente, los dividimos en teléfonos, tablets, a consolas portátiles de videojuegos, como PlayStation Portable, Nintendo DS, para su periodo alto. Entonces, como diseñadores, ustedes deberían introducirse en el mercado, para que este mercado tan grande está creciendo. Primero, entendiendo que aprender una tecnología no es lo mismo que aprender a diseñar con una tecnología. O sea, saber diseñar, no es lo mismo que saber diseñar para móviles, necesariamente. Tenemos que tener en cuenta que la interacción de los productos, de nuestras aplicaciones, son directamente con el usuario. Es una interacción completamente personal. Podemos interactuar de varias formas. Con nuestro contacto, con nuestros manos, con nuestra voz, con nuestra posición geográfica. Tenemos que conocer como diseñadores todos los features de los devices a los que queremos desarrollar, a los que queremos diseñar nuestras aplicaciones. Tenemos que crear en nuestra cabeza el concepto de mapas de navegación simples. ¿Qué significa esto? Que todas las aplicaciones que diseñamos tienen que seguir un flujo de trabajo. Tienen que estar ordenadas, porque si no, el usuario se pierde y la aplicación simplemente no funciona. No queremos un workflow de aplicaciones. Es muy diferente de desarrollar productos estáticos, como banners, comerciales, o ese tipo de cosas. Para eso, lo que necesitamos es crear interfaces realmente humanas, amigables para las personas, para los usuarios finales. Tenemos que entender bien nuestros datos. No responden a clics, ya no responden a clics, a un mouse, a cloud, a dispositivos de la anterior generación, sino que responden a gestos, nuestros, en el device. En el caso del iPhone, que otros pueden hacer pinch, pueden hacer zoom, también las páginas como suena. Las interfaces deberían tener la mínima ayuda al usuario encantado. O sea, deben ser súper limpias, nada de texto intrusivo. O sea, todas las interfaces locales que hay que diseñar, tienen que, saber qué hacer, cómo te están diseñando, lo que no te han desarrollado. Tienen que hacer un super-sale software. Tenemos que tener en cuenta que, los devices de esta generación, pueden cambiar la orientación, de acuerdo a ver las interfaces. Pueden ver una aplicación de main, como el modo Landscape. Hay que ver el modo corporate, por ejemplo. Los interfaces deben adaptarse, a los cambios de orientación, y los dispositivos que van a ser desarrollados. Y esto es muy importante. Las aplicaciones móviles, tienen que ser por el mismo fondo. Eso no significa que, tengan diversos componentes. Pero, todo tiene que estar unido en los ángulos. Todo, sea un contenido. Todo tiene que estar funcional ahí mismo, para estar a menos clics, digamos, porque busca unir la aplicación, en los menos clics posibles. Entonces, para eso, les voy a hablar un poco de, los principios, de las interfaces humanas, que es lo que tenemos que tener en cuenta, como diseñadores, donde vamos a desarrollar un proyecto nuevo. Integridad estática. Integridad estética, a través de todos los componentes, tiene que mantenerse, con una característica diseñada, que es la consistencia. Nuestra aplicación, tiene que ser consistente. Tiene que sentirse, igual siempre. Tiene que sentirse que, es, mi aplicación, cumple una sola función, y nunca puede desviar sobre eso. Tienes que tener en cuenta, que la manipulación del usuario, con el producto, no es completamente directa. Y por eso, nuestra aplicación, debe proveer al usuario, que se firma. Me explico un poco más con esto. La aplicación, que siempre les avisa, tiene un link, si no debas, debe ser, por ejemplo, no hay, tres meses.